Pues aquí vamos caminando a China de Nuevo León Y oh surprise Seguro que es la 103.3 Tony, no le hagas puesto un CV, primo 103.3 Ahí está, mire Para la raza que estaba pidiendo el chipón en Fusion 103.3 Ahí estás orando ya, muchas gracias a la licenciada Maite A Chuyva y a Dares Todo el cuerpo de locutores, a Mayra, Miguel Todos los chavos nuevos que están por ahí en Fusion 103.3 Radio Nuevo León A Erika de Alejandro, un saludo hasta Montemorelos Y ahí está el chipón jalando a Radio Nuevo León Y un saludo para Ticho, Picho y Nicho Ticho, Picho y Nicho, saluditos ¿De parte qué? De parte del chipón, chipón A ver, primo, ¿cómo cantaría Don Pelotece? Porque yo ya soy único ¿Cómo los únicos? Único, de corazón, papá, mira Mira, mira Pero falta Don Pelotece o Don Legual Largas Ah, sí ¿Alta el sopio es único? Ah, acá, mira Ingeniero único Ahí está ¿Quién soy? ¿Onde está el zurdo? ¿Solo para René que llegó a las seis de la mañana? Para René que llegó a las seis de la mañana Le van a reportar a la policía Oye, pero si nunca llega temprano Ahora sí llegó ¡Ay, chipón, chipón! Saludos para toda la raza que nos sigue a través de las redes sociales Ahí les encargamos el chipón en Radio Nuevo León En la Naranjera En la Caliente En la HP Este... En la... ¿Cómo se llama la de Río Bravo? ¿En la Comadrita? No, la Comadrita, no Sí, creo que se llama la Comadrita Y el Saltillo Allá nos vemos el próximo miércoles El 6 de Julio Si Dios quiere Y el... Monclova Ahí está sonando también Estamos chagando grueso Estamos chagando grueso Los únicos de Linares No traemos un peso en la bolsa Pero a cómo nos divertimos Mira, mira ¿De dónde son los chicharrones tú? ¿De qué es Cerna? De Cerna De Cerna ¿Por qué son? Ah, están corriosos ¿Pero sabes por qué están corriosos? Porque son únicos Son únicos los chicharrones Por eso están corriosos Cerna Nos hubieras dado una carrucha Para estirar los chicharrones Están bien corriosos No es para mi compadre Cerna Ahí está Luego ya para... Saliendo para China, Nuevo León Vamos dejando La tierra que nos vio crecer La tierra que nos vio nacer Y dejando las deudas también Porque estamos hasta loco Un saludo para Fritz Cash Fritz Cash Patrocinador de Legión Cadete Money Lender Money Lender Fritz Cash ¿Vos llamas a la otra? Compartamos Banco Empeño garantizado ¿Dónde? En la central de autobuses Compartamos Banco Compartamos Banco Caja Buenos Aires Créditos Patrocinadores De los únicos Y Legión Cadete Y Caja Popular Ah, ya traíamos otro Ahorita muy montada Aquí está Vamos a aventarnos el gol de una vez Monta Préstamo Feliz En 15 minutos Ahí está, mire Mira Ni modo que digan que son mentiras Estamos hasta el tronco Úsalo para moncada Y ya me llaman o me embarga Bueno, ahí nos vamos ya para China Ahí, ahí saludando a la raza de Fusión 103.3 Muchas gracias Ahí está sonando ya el chipón chipón Y este, para que esperen próximamente el siguiente video que viene Martes Martes El martes Ocho y media de la noche Este Vamos a transmitir Vamos a transmitir de ocho y media de la noche Vamos a transmitir totalmente en vivo Desde Camachito, Texas Desde las instalaciones De Camachito, Texas De Camachito, Texas Producción en Linares Producción en Linares Ahí está Vamos a estar en el estudio De Producción en Linares La raza que quiera Seguirnos a través del Facebook Estamos como los únicos de Linares Denle like Y el chamaquito que va gritando Es este inocente Es tonta 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 Ese chamaquito Ese que va atrás Este Este inocente Es el que va gritando Manolín Y el Gordi Ahí está Ahí está Ya nos vamos para China Al rato nos vemos por allá En China, Nuevo León Ah, y el viernes nos vemos allá En el refugio La graduación Baila de graduación El refugio de San Carlos, Tamaulipas Y en la Liber Primeramente Dios Ya está ¿Cuál sábado? ¿Cuál sábado? El nueve Victoria Victoria Sí, pero no Saluditos a Dulce Pérez De Pumetui Que me gustó Sí, nomás que ya no queremos decir Porque luego nos cae el sindicato Saluditos a toda la raza del sindicato Aparte de yo Saluditos para el sindicato Que anda buscando la ventana González Saludos Amigos de Ciudad ¿Qué primo? ¿Qué primo? A mí saben que usted es el más buscado Que el señor chaparrito ese Que agarraron ahí ¿Qué es el más buscado? Me les pelé Pero por abajo del escenario Ay, Dios mío Bueno, ahí está Ahí seguimos Contorreando Ahí está Saludos ¿Producciones qué tú? Producciones Linares No, es producción Ah El ingeniero es hoy Producción Linares Sí Pero en los arcos está ¿Cómo se llama? Snoopy Snoopy Snoopy, primo Ahí traemos la cachucha Snoopy Aquí está Vamos a aventarnos goles De a madre ahorita Snoopy dance Snoopy dance Ahí está Para contrataciones Ahí en Linares Y bueno Ahí seguimos informando Saludos para Limón Que le manda saludos a Sopi Un saludo para Te manda saludos a Sopi Te manda saludos a Sopi Te manda saludos a Sopi Limón Ahí va la gente Ahí van Ya van a buscando el río En las albercas Ahí está Un saludo para La gente que está al otro lado Se me olvidó Como se llama mi primo Ah, Oscar Moreno Oscar Moreno Martínez Está en Ahí les voy a decir Está en La gente que está en Washington La raza de la peña Los Thundercats de la peña Que están por ahí en Washington Un saludo Este ¿Dónde me dijo? Bueno Un saludo para Oscar Moreno Para el trailero Para el trailero Que le dio a Ray Primo también Para el trailero Que le dio a Ray Usted ¿Cuál? El pelón que le dio a Ray Hace rato Ah, no Fue Roy El que nos dio a Ray Un saludo para Roy 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 de que se apellene Bueno Un saludo para Roy Ingeniero de los Nacionales de Linares Bueno Un saludo para Oscar Moreno Que está por allá En los Estados Unidos Y toda la raza De los Thundercats De la peña Que están en Washington Y por allá nos vemos Y por allá nos vemos En la peña Si os quiere En diciembre De parte del gordis Ahí está